Música La corona mía ya me tiene odio La corona mía ya me tiene odio Pues yo no prometo y a Santo Liborio Pues yo no prometo y a Santo Liborio A Santo Liborio y a Santo Liborio ¡Ale, pachucos! ¡Oye, gente! ¡No hay forma! ¡Rosana! ¡No! ¡Wilson Mireya, ingeniero! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tira el hombre! ¡Adiós, negra mía! Ya tú no me quieres ¡Adiós, negra mía! Ya tú no me quieres Te voy a dar veneno A ver si te mueres Te voy a dar veneno A ver si te mueres A ver si te mueres Te voy a dar veneno ¡Vámonos! ¡Oye, polo! ¡Polos, pel! ¡Algo! ¡Fastina, chulo! ¡Colos, trae! ¡Arabajó a Sti! A la negra mía, todo está en sobre A la negra mía, todo está en sobre Yo lo que no quiero es que no quede sobre Yo lo que no quiero es que no quede sobre Que no quede sobre, yo lo que no quiero ¡Ay no! ¡Vamos, la artista! ¡Oye, indio! ¡Ey, que broma! ¿Cómo me hace falta tú? ¿Cómo me hace falta mami? ¡Sí, sí, sí! ¡Marcha! ¡Mi amor! ¡Oye, indio! ¡Junior Estrella! ¡Oh! 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 Estrella Si cena y ventura, esto no me asusta Si cena y ventura, esto no me asusta Porque uno se mueve por lo que le gusta Porque uno se mueve por lo que le gusta Porque uno se mueve por lo que le gusta Por lo que le gusta, hay cual que no se mueve ¡Vámonos! ¡Enderpeña! ¡Yogo! ¡Mío! ¡Vamos arriba, Yoyo! ¡Venga la tamború para Ricky! ¡Oye que tambor es pesada! ¡Y él es tamború ¡Y él se toca con Jesús! ¡Mmm! ¡Super Ricky! ¡Tamborero favorito que tu tamborero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye, Junior! ¡Díselo ahí, Cristina! ¡La cosita para el dibujante! ¡Veos ganamos pa' Chaca! ¡Vale, Cristina! ¡Diste Pelo, Eddy! Y un solo Y un solo Junior Junior Gando Junior ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!